Hola muy bien, ¿qué tal chavales? Aquí está Porirori Como estáis viendo delante de mí, tengo tres cartelitos para hacer Matar, cazar y matar Así que esta vez Como la última vez fue capturar dos pueblos Esta vez me voy a decantar por Cazar algún animalillo Usa el rifle frangador que encontrarás en el lugar designado Para cazar ciervos con los que Alimentar a la familia, sí hombre, alimentar De que me voy a alimentar soy yo a pieles Llega al sitio indicado Vamos a ver cuál es el sitio indicado Bueno, aquí hay ciervos y ahí me pone que son Pajarracos Y el frangoteor esta es que luego no me lo quedo yo A ver, seguir por allí Yo paso de seguir ¡Ostras, una cabra! Ah no, no es una cabra, es una piedra Vamos a montaña a través No me falles, no me falles, no me falles No me falles, no me falles Hawaiana Ahí lo tenemos, ya casi estamos Lo tenemos recto prácticamente, ya está Ya va que chuta Qué bonitas las canciones que te ponen Bajamos aquí Cojo este frangoteador Animales restantes ¡Ay, ya veo ciervos! Vamos a cavar a los pequeños ciervos A ver si la baila aquí no se desvía ¡Bumba! Un ciervo No corráis pequeños Dos ciervos El pequeño ese ya no lo veo A ver, ¿dónde hay más chiquitinos? Oye, pero yo me quiero quedar luego con sus pieles Este pequeñajo no se me escapa Nos vamos a subir a la cima Aquí lo controlamos todo Y le hacemos ¡Piii! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ahí hay otro! ¡Pobrecito! Y me falta uno ¡Me falta uno! Antes de nada Aquí que he visto uno Espérate que lo despelleje un poquito ¿Qué le ciervo conmigo? A este también lo despego en un momento Quita, mi niño Cuadrado ¿Dónde está mi cuadrado? Le quitamos un poquito de ese pellejo Aquí le sobra Aunque le pones piel de ciervo Pero la verdad es que le quitas un trozo de carne más grande Y vamos a ver ¡Ahí está el último! ¡Y le voy a volar la cabeza! ¡Puuu! ¡Madre mía! ¡Qué misión más sencilla! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo, si es el burro Por esto es muy sencillo Ve a la medusa No voy a ir a ninguna medusa Así que espérate Misión principal Que tengo pieles de ciervo ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, como estamos en versión cazar Vamos a ver qué cosas necesito Para crear alguna cosa A ver, jeringuillas tengo Mira, pero no puedo crear ninguna Pistolero de armas Necesito piel de tiburón Podemos ir a por un tiburón Aquí tenemos esto Que no sé lo que es Que pone piel de búfalo De un cuerno Se ha encontrado un ingrediente En un encargo de senda al cazador Se ve que tengo que hacer senda al cazador Para conseguir estas cosas Que ya es la última Supongo Por lo que parece Mochilas Mochilas Dingo Fotre No sé qué es un dingo ¿Será un mono? ¿Puede que sea un mono? Vale, podemos ir a por un dingo A por un tiburón Y a por un jabalí Y cabra Jo, es que tengo muchos animales Que cazar ¿Y eso qué es? Uy, al moro este Me lo cargo yo Aunque sea bueno Uy, que le vuelo Que lo vuelo Es que lo vuelo, eh ¡Oh! Me lo he cargado ¡Oh! Y el otro pobrecito ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Los he matado a los dos Eran pobres negritos Bueno, vamos a ver qué tienen Y voy a cazar una Voy a coger una cosa esta De instinto de cazador Que si no No sé dónde están los animales Y soy un burro Que me acabo de hacer pupa Así que me voy a enganchar Un poco de morfina de esta Y voy a coger la Otra cosa amarilla De estas La verdad es que voy a poner El gameplay entero Porque seguro que a muchos De vosotros os gustará Verlo entero Que eso es lo que estoy haciendo Así que vale Creamos rápidamente No quiero entretener tampoco Instinto de cazador Perfecto Muy bien Miraré si los puedo cazar ¡No! He tirado una granada ¡Qué concha pelotuda he hecho! Quería coger el arco Y me he equivocado Y no explota además Ah no, no he tirado una granada He tirado una piedra ¡Qué pedazo de tonto que soy! Vale ¿Qué tenemos en el mapa? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, arriba Recuerdos Recuerdos del pasado Vale, tengo que cazar tiburón Así que me voy a adentrar En mar abierto Y luego me voy a ir A por cabras A por dingos ¿Es que donde hay jabalís? ¿Esto es un jabalí? Eso no, eso es un cerdo Uf, es que aquí tampoco Es que me pongo mucho Donde hay tiburones y esas cosas Pero bueno ¿Esto qué es? Póker Se puede jugar al póker Anda Bueno Pues voy a bajar para abajo ¿Qué es eso que hemos dicho? Necesito un tiburón Bueno Si no puedo ir a por tantas cosas Iré a por lo que pueda Voy a ir a por un tiburón Que es que al tiburón Claro Ostras Mi borrega Ah no, estos son buenos Ostras Los negros los he dejado fritos ahí No me he olvidado recoger sus cadáveres O sea Mirad que tenía Vale, aquí no hay una lancha Y no hay nada A ver ¿Pero qué basura es esta? Por favor ¿Esos son tiburones o son plantas? Bueno Voy a ir para esta isla A ver que nos encontramos Venga Más rápido A ver Eso son ¿Qué es eso? Son piedras ¿No? Si, son piedras Es que en esta isla No sé lo que hay Pero es que yo lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Es un vehículo marino Que no hay Un vehículo marino Es que hasta parezco tonto hablando Bueno, ya que estamos Vamos a recoger esta cosa Ala, que bonito y todo A ver Se ve que tengo que bajar abajo Mira las escaleras y todo Mira, mira Una serpiente Mi abuela No saques esto ¿Dónde está la serpiente? Que la oigo Que no saques esto Estoy escuchando Una serpiente Que me da un rollo Porque me va a morder Bueno, mira Saqueamos A ver ¿Esto qué es? Por favor Que oscuro ¡Ostras! Ah, vale Saqueamos Saqueamos ¿Esto qué es? ¡Hala! Que se puede cortar Y saqueamos ¿Qué es eso? Acción completada Uplay Diario de la jungla ¿Qué es esto? No tengo ni idea De qué acabo de hacer Y no sé ni qué era el Uplay Es la primera vez que lo veo Bueno No hay ningún Vehículo Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer, chavales? Creo que acabo Ay, mira Un vehículo Barco Ay, aquí hay otro Y tengo uno delante ¿Dónde? Ahí está mi emotico Ahí está mi emotico Justo lo que estaba buscando Vamos a cazar algún tiburón Y un... Y después del tiburón Vamos a ir a por un jabato O si no, a por otra cosa No sé A ver, ¿eso qué es? Mira, otra moto Y un cofre debajo del agua Pero es que ahora no me quiero entretener Voy a ver si hay algún tiburón Flotando por acá Quizás alrededor de esta isla Hay algún tiburón, ¿no? A ver, a ver ¿Qué es esto? Ay, no es nada No es nada Falsa el arma No me voy a entretener más Recogiendo cosas Vamos a lo que vamos Y ya está Aquí no me he ponido Donde hay tiburones Voy a tener que mirarlo O es que no hay tiburones En todo el mar Mira, vamos, para acá Uy, no Me voy a meter mal adentro, eso Que nunca me meto mal adentro Bueno A ver, anda Que como tenga que bajar hasta abajo A recoger a la piel del tiburón No sé cómo lo voy a hacer A ver Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí En alguna parte A ver Y si me sumerjo ¿Pasa algo? Si voy hasta el fondo marino ¿Dónde está el fondo marino? Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno El fondo marino está muy al fondo Así que creo que no es buena idea Así que vamos a subir Que si no me voy a ahogar Sube, sube, sube Que además esto Qué bueno Oye, los tiburones estos son nuestra Uh, una lancha ¿Y se la han visto? ¿Pasa algo? Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Aunque sean malos Ah, no, que es un moro bueno Toma Hijo de... Ah, seguirá vuestra bola Pues se ve que me tengo que acercar al final A la punta marina Vamos para allá Hombre, si me cuento un tiburón por el camino Pues la verdad es que me lo voy a cargar Qué guapo está el juego, eh Cuenta mucho de vosotros Aunque ya lo hayan sacado hace mucho tiempo Ya lo habréis disfrutado mucho más que yo Y sabréis muchas más cosas que yo Pero bueno No está mal Recordarlo siempre un poquito A ver, es que ahora no hay ni un tiburón O sea, es que antes he matado como a cinco Es que ahora no aparece ni su abuela Y aquí hay un barco sumergido Que al no voy a ir ¡Aquí hay un tiburón, por fin! ¡Muere! ¡Ah, no! ¡Es una rama! ¡Es una rama! Pero por favor ¿Cómo puede ser que no haya ninguno? Es que se han extinguido todo Menos mal que estoy en el Caribe O lo que sea esto Ah, seguiremos por aquí vigilando Mira, mira Está lloviendo ¿Eso es un tiburón o es una rama? Es una mierda Es una mierda que no hay ningún tiburón aquí Joder ¿Qué mierda me pones en el mapa tú que aquí hay tiburones? No, no, me he ido un poco lejos, la verdad Pues nada A buscar tiburones donde lo pone Pero es que estoy aquí y no pasa nada Pone que es aquí, en el pico este A ver A ver, señor Señores ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Toma, tiburón! ¡Te la mierda, tiburón! ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi tiburón? ¡Hola! Mira, se le ha quedado la cara Chao Mucho desastre Como que me ataque un tiburón Otro tiburón Ahora le corto la cabeza ¿No hay? Mira, despelleja que me voy a morir Vale, vale, vale Salda ahí, salda aquí corriendo Salda aquí corriendo Me he fijado aquí que hay medusas Aunque no sé si se pueden matar Madre mía Se me tenía que estropear el día yo aquí cazando Vale, bien Tenemos tiburones ¿Ahora qué tenemos que conseguir? Necesito una cabra Cabras montesas Vamos a ir a la mochila No, a la mochila no A la creación ¿Qué era? Pistolera de armas Muy bien Ahora puedo tener más armas Ah, mire, ya no puedo tener más Vale ¿Qué era cartera? Esas eran cosas raras Necesito un paramochila Es que era un... Un dingo Joder, es que aún no desbloqueé en el mapa los dingo Es que no tengo en el mapa ¡Dingos! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Y si se lo cazo con la flecha? ¿Puedo? ¡Tas! ¡Toma! ¡Qué tremendo! ¡Qué chulo! Mira la flecha Y no me dejará cogerla Ah, pues sí Y encima más carne de tiburón Aunque ahora mismo no haga más falta Bueno, chavales Yo es que realmente Como aún no tengo tanto que desbloquear Fijaos Lo único que voy a hacer es Cazar una cabrita Una cabrita montesa Esas Que me hacen falta Porque es que no tengo en el mapa Ni tapires ni historias Tengo cosas raras Así que vamos a irnos rápido aquí Y vamos a cazar Una pequeña cabra de corral Que las cabras me tienen Me tienen ansioso Espero que estéis disfrutando El gameplay Solo tenéis que recordar De darle a ese me gusta Yo siempre lo agradezco Muchísimo, chavales Para más gameplay de Far Cry 3 Como siempre Salida a la salida Aquí está la salida Vamos a buscar cabritas montesas Así que me voy a enchufar Un poco de cosa de esta Cosa de esta Que no tengo No tengo jeringas Que me enchufen Habilidades No, que hago yo Uy, 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 uy Qué malo estoy ¿Cómo que no? Claro que tengo Tengo dos Y no se la engancha No se la engancha Ah, se ve que tengo que Alejarme un poquito más de aquí Y ahora cuando me saque el arco Se me las podrá enganchar Sácame el arco ya Vale, me engancho una jeringa A ver si veo cabras Cabras Me hago caca en todas las cabras Que no hay ni una cabra Mi suabuela Estoy en terreno de cabras Es que estoy en terreno de cabras Vamos a hacer la cazadora De la cabra A ver cabras O me aparecéis O os aparezco A guantazo limpio Mira qué bonito Mad día Eso es una buena señal Pues ahí hay una cabra No es fuego Cabras Cabras Voy a matar a esa cabra Hija de curral He fallado, he fallado No te vayas cabra He fallado He fallado He fallado mi cabra Quítame Coge la flecha Mira que aquí hay otra cabra Pero esto es una cabra negra Hija de Uy que se me va Que se me va Cabra, cabra, cabra Quieta, quieta, quieta Joder me cago en su madre Toma cazada Y tú Tú no corras tampoco Hija de Y que se me va Me quedamos quietos Nos quedamos quietos ¿Para qué? La cabra La cabra de blanco Es que se me Es que no puedo matarle Toma ¿Cómo? Pero si le he dado Me estoy gastando Toda la munición Y no me da Que no muere la cabra Gorrina Y encima la otra La he perdido ya de vista ¿Dónde está el cadáver de cabra mío? Mira, mira Me estoy dejando toda la munición Y la cabra Cabra cochina Cabra cochina Es que Uh Ya no tienes Escapatoria asquerosa Quédate quieta Quédate quieta Niña Ostras Me cago en su abuela ¡Fotre! Toma Le he enganchado Toda la cabra Así que chavales Despellejando esta cabra Termino el gameplay Recordad ese me gusta Favorito Pasar un buen día Si no ves eso Ya, ya Hasta luego Adiós Cabrita, cabrita Loquita Subtitulado